sean bienvenidos y ya bueno les como les prometí habría otro vídeo pues relacionado pues a este mes el mes de el terror octubre bueno como decirlo este en sí este manga que voy a hablarles en sí no es recomendable porque la historia es algo de asquerosa y pues no se clasifica como terror quizás como algo extraño asqueroso así que te puede perturbar si no estás acostumbrado a este tipo de historias el manga es muy extenso y para cualquier tipo de personas eso sí el título del manga casi no me acuerdo muy bien su nombre pero dejaré el nombre en la descripción con el link para que puedan leerlo los curiosos no es mi culpa si se traman o vomitan habrá algunos que no porque pues ya han leído bastantes cosas en este mundo y cosas quizás peores bueno que trata este manga pues que crea en ese género sofilia si sofilia dije trata de una chava que va caminando por la calle con su perro y encuentra tal chava tener relaciones con un perro esa chava se enamora del perro que está teniendo relaciones con la otra chava también el perro según se hace amiga de la chava que tenía relaciones con el perro y pues usted va enamorando del perro y pasan ciertas cosas y si hay escenas fuertes sexuales ese tipo de cosas si es algo cosa quizás no es traumante en sí que están teniendo pero las imágenes el contexto el pedo es que más adelante es el perro se muere y la chica se queda algo loca y tiene relaciones con cualquier canino literalmente canino perro que se encuentra por la calle y se vuelve loca y pasan ciertas cosas que pueden sonar muy psicólogas psicolédicas repito tal vez estoy usando mal el nombre de el significado de la palabra pero si es algo asquerosillo algo extraño pasan otros sucesos también no nomás sofilia otras cosas también relacionadas a la asquerosidad no sé si este mangas también se ha relacionado al hero guru pero no cosas que no creo y el final si está medio ojo loco y extraño y con bueno como fuera película de terror o final de sky movie para un choque y bueno hay un epílogo donde la chica queda bueno le pasa algo muy extraño muy raro al final buen también pues algo muy extraño creo imposible improbable y ya con el epílogo también muy muy mamón de mi parte pero si está muy extraño repito este manga es algo asqueroso no lo si no lo recomiendo pero el que le quiera leer por la curiosidad que le pique la curiosidad pues lo dejaré en el manga quería hacer este vídeo en forma así muy misteriosa les quiero hablar de este nada pero dije para que nos engañemos no me queda lo misterio así que lo hago a mí me estiró a mi forma verdad yo tengo un estilo y hay que conservarlo por el momento bueno felices halloween felices felices fiestas de halloween día de muertos ese tipo de cosas bueno hasta la próxima tengan pesadillas